Hoy queridos amigos he venido aquí para contarles una historia, una historia que tiene que ver con estos fantásticos sensores omnidireccionales que tiene el DJI Mini 4 Pro y también otros drones, pero yo tengo ese. Estos sensores con ojito de pez que han marcado un antes y un después, un hoy y un mañana en los drones estabilizados. Y aquí les traigo todo lo que en esta historia puedo contarles, su capacidad para esquivar obstáculos y su capacidad para hacer seguimiento. ¡Vamos adelante! ¡Empezamos! Bueno amigos, una de las primeras cosas, está llena de mosquitos acá, pero bueno, nos queda de otra, había que filmar el videíto. Una de las primeras cosas que vino en las primeras actualizaciones del DJI Mini 4 Pro es que no solamente se puede ver por la cámara principal del drone, sino que se pueden usar las cámaras que son los sensores de obstáculos y en esas cámaras también se puede ver. Así que acá les voy a poner a grabar pantallas, denme en un segundito. Grabar pantalla. Listo, estamos grabando pantalla. Y en este sector de acá abajo, presiono para cambiar, lo cambio de nuevo y ahí está. Eso que se puede ver ahí son los sensores de obstáculos. Los cuatro sensores de arriba, las cuatro camaritas ojo de espeque que usa para esquivar obstáculos, se ven en blanco y negro. Ahí lo pongo en grande, a pantalla completa. Y van a ver que cuando detecta un obstáculo, te pone la cámara que está detectando el obstáculo. A ver, ustedes van a ver ahí, yo les voy a poner, por ejemplo, por allá hay un árbol. Y va a mostrar el obstáculo que está el árbol, como pueden ver ahí. Está detectando de ese lado. Está detectando otro obstáculo adelante. Lo va a tender a esquivar. Lo esquivó. ¿Ven? Va cambiando la cámara solo, automáticamente. Eso que están viendo ahí, gente, son los ojos de pez, los lentecitos esos. Ahí lo traigo para acá, el droncito. Ahí van a ver que si lo traigo para acá, me va a detectar a mí. ¿Ven? Ahí me detectó. Pasó de largo. Ahí lo pueden ver, ahí atrás mío, el dron. Y ahora lo traigo para atrás y van a ver que me va a poner la cámara donde estoy yo. Si lo bajo un poquito, me van a ver. O puedo buscar yo la cámara que quiero que vea. Por ejemplo, ahí está la de un costado, la de otro, la de otro. Se ven un poco las hélices por esas camaritas. Y bien, y ahí estoy, justo en la que estoy yo acá. Bueno, eso dentro de una actualización sirve algo. Esto la verdad que no sirve para nada. Es para ver si están funcionando las cámaras, seguro. Pero no te sirve para nada a la hora de volar ese tema. Ahora vamos a agarrar y vamos a esquivar obstáculos. O sea, no voy a esquivar. Yo le voy a dar para adelante. Ahí hay un árbol, seguramente ustedes lo están viendo. Voy a poner a grabar. Y vamos a ver cómo lo esquiva. Voy para adelante. Los va esquivando solo. Va marcando el sensor. Y lo esquiva solo. Paro grabación. Vuelvo a grabar y lo traigo para atrás. Tecnodrón, mi libertad llevarás por el cielo azul. Sobre las olas, sobre la gran ciudad. Tecnodrón, capturas la realidad. En cada marco una historia que contar. Con tus alas de metal vas a volar. Tecnodrón, en las nubes pantaladas. Ahí no hay nada. Y ya se va a encontrar con ese arbolito que está ahí. Ahí hay otro. Ahora volvemos para atrás. Tendría que llegar para acá, por más o menos, por donde estoy yo. A eso lo está esquivando solo gente. Eso es una locura. A ver, me voy a poner cerca de ustedes. Lo voy a mandar de nuevo. Para allá. Y les voy a mostrar cómo lo esquiva. Yo solamente van a ver. Que yo estoy haciendo el stitch para adelante. Miren. Está apuntándole a ese árbol que está por ahí. Ahora miren el stitch. Le doy para adelante. No toco nada más. Esquiva. 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 Y sigue. Qué tal, ¿eh? Qué tal. Bueno. Vamos a traerlo. La verdad que el sistema de seguimiento para esquivar obstáculos y todo eso funciona perfectamente bien. Yo me he cansado de probarlo. O sea, prácticamente no hay forma de chocar el dron este. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Ahora espérenme que. Me voy a clasificar. Está lleno de mosquitos, gente. Esperen que corro esto para acá. Y vamos a hacer un. Están bravos los mosquitos, gente. Vamos a hacer un after track. After track, trazo. Ya es de tarde. No hay muy buena luz. Sin embargo, funcionan bastante bien igual los sensores. Vamos a hacer un after track. Vamos a hacer un after track. Esperen que se me salió. Trazo. Go. Ahí está. Supuestamente que tienen que seguir. Ustedes van a ver mi pantalla. Por eso yo me voy a ir caminando para allá. Y lo voy a ir llevando. Voy a soltar la emisora. El dron está ahí arriba. Voy a soltar la emisora. Y van a ver cómo me sigue. ¿Qué más quería poner acá? Nada más. Ah, grabar. Perdón. Bueno. Me voy a meter entre los árboles, gente. Mi libertad llevarás por el cielo azul, sobre las olas, sobre la gran ciudad. Tecnodron, capturas la realidad. En cada marco una historia que contar. Con tus alas de metal vas a volar. Tecnodron. En las nubes cantarás. Tecnodron. Con el viento jugarás. Tecnodron. Mi libertad llevarás por el cielo azul. Como pueden ver, nunca te pierdes. Ahora voy a hacer que me siga desde adelante. O sea que el dron ahora lo voy a tener de frente. Y va a ir hacia atrás mientras me sigue. Dejo la emisora y voy caminando. Todo está listo. Capturando momentos en un instante fijo. Con cada misión, una nueva aventura. Tecnología y pasión. En cada estructura. Con mi dron el horizonte alcanzaré. Sobre las nubes un mundo nuevo descubriré. Tecnodron. Mi fiel compañero de vuelo. Juntos exploramos sin miedo al cielo. Tecnodron. Mi fiel compañero de vuelo. Juntos exploramos sin miedo al cielo. Ahora justo en la parte de atrás del dron hay un obstáculo. A ver qué hace. Tecnodron. Juntos exploramos sin miedo al cielo. Tecnodron. Mi inspiración para crear. Historias que en el aire se pueden narrar. Con cada vuelo, la imaginación despega. Y en el basto cielo, mi espíritu se entera. Se entera. Tecnodron. Volando sin parar. Sobrevolando el mundo sin descansar. Tecnodron. Nadie me puede atentar. El piloto de drones. Sin rival en el aire. Sin rival en el aire. A ver. Un poquito por acá. Ahí. Bueno, se está haciendo la luz. Voy a hacer un seguimiento lateral. Y vamos a hacer esta prueba de forma lateral. Con tus erizas cantando el viento. Comienza el festín. Pilotos valientes. Con destrezas inigual. La danza aérea. Son la esencia principal. Tecnodron. Con cada despegue. La aventura va a empezar. Tecnodron. En tu canal. Vamos a volar. Explorando horizontes. Donde nadie más puede rellar. Los pilotos y sus drones. Una historia van a contar. Tecnodron. Soltando el cielo sin fin Con tus hélices cantando el viento Comienza el festín Y otros valientes Con destreza sin igual En la danza aérea Son la esencia principal Desde la ciudad Hasta la inmensidad del mar Tegnodrón Tus vídeos nos hacen soñar Capturando vistas La idea de la gente era mostrarle Cómo trabajan los sensores Ahí le pasó ya bastante cerca a un árbol Pero ya nos estamos quedando sin luz O sea, a medida que baja la cantidad de luz Ya es casi de noche Ya el sol ya se ocultó Estamos con los últimos gramos de luz Y todavía sigue trabajando bien El sistema de detección de obstáculos Del Mini 4 Pro La idea con esto es Usarlos, téngales confianza Porque funcionan muy bien Como pudieron ver ahí El dron me iba filmando Yo no voy manejando nada Llevo el emisora colgando Y la idea es usarlo con buena luz siempre Y la verdad que funciona Pero muy, muy bien el sistema Se lo quería mostrar cómo es Y en el próximo vídeo Vamos a hacer seguimientos De vehículos Corriendo Yo tengo un monopatín Con el que me voy a trabajar Y vamos a hacer un seguimiento Con el monopatín Así que vamos a meterle ficha Pero en este vídeo Quería mostrarles Cómo trabajan los sensorcitos Son geniales amigos Nos estamos viendo Adiós Tecnodrom Con mi dron El horizonte alcanzaré Sobre las nubes Un mundo nuevo Descubriré Tecnodrom Mi fiel compañero de vuelo Juntos exploramos Sin miedo al cielo Tecnodrom Mi fiel compañero de vuelo Mi fiel compañero de vuelo Resvejarte Mi fiel compañero Esa es una Tecnodrom Mi fiel compañero Y es Mi fiel compañero Me Gracias.